Beato Seferino Namún Cura La santidad de Seferino es expresión y fruto de la espiritualidad juvenil salesiana, una espiritualidad hecha de alegría, de amistad con Jesús y María, de cumplimiento de los propios deberes y de entrega por los demás. Seferino representa la prueba más convincente de la fidelidad con la que los primeros misioneros mandados por Don Bosco lograron repetir aquello que él había hecho en el oratorio de Valdoco, formar jóvenes santos. Este sigue siendo nuestro compromiso de hoy en un mundo que necesita jóvenes impulsados por un claro sentido de la vida, audaces en sus opciones y firmemente centrados en Dios mientras sirven a los demás. La vida de Seferino es una parábola de tan solo 19 años, pero rica de enseñanzas. Fue uno de los hijos de Manuel Namún Cura, líder de las fuerzas mapuches, que lucharon durante la llamada conquista del desierto contra el ejército argentino, comandado por Julio Argentino Roca y nieto del caudillo mapuche Calfúcura. Su madre era la cautiva chilena Rosario Burgos. En 1887, al año de edad, Seferino se salvó de perecer ahogado en el Río Negro mientras jugaba en sus orillas. Ese mismo año, el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, fue bautizado por el misionero salesiano padre Domingo Milanesio, evangelizador de los pueblos originarios. A los 11 años, le pidió a este salesiano que lo llevara a estudiar para luego regresar y así poder enseñar a los de su pueblo. Su padre, lonco de la nación mapuche, fue promovido al rango de coronel de la nación y lo llevó para estudiar a la ciudad de Buenos Aires. Allí, fueron recibidos por el general Luis María Campos, amigo de Manuel y ministro de guerra y marina. Seferino ingresó a los talleres que la armada tenía en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires, y permaneció allí por tres meses. Posteriormente, sin embargo, le pidió a su padre que lo sacara porque no le gustaba ese ambiente ni esa profesión. El coronel, Manuel Amoncura, recurrió a su amigo, el doctor Luis Sáenz Peña, expresidente argentino, quien recomendó a Seferino a los salesianos. El 20 de septiembre de 1897, Seferino fue inscrito como alumno estudiante interno. Paulatinamente, Seferino se adaptó al ambiente. Dedicándose al estudio, aprendió el idioma castellano y el catecismo. El 8 de septiembre de 1898, Seferino recibió la primera comunión y, el 5 de noviembre de 1899, el sacramento de la confirmación de manos de Monseñor Gregorio Romero en la iglesia parroquial de San Carlos, donde luego se construyó la actual Basílica María Auxiliadora y San Carlos. A principios de 1902, su salud se deterioró. Los exámenes médicos determinaron que había contraído tuberculosis. Monseñor Juan Caliero decidió trasladarlo a Viedma con la esperanza de que el aire de campo le ayudara a restablecerse. A comienzos de 1903, en el colegio San Francisco de Sales de Viedma, comenzó sus estudios secundarios como aspirante a las órdenes dentro de la congregación salesiana. El sacerdote médico Evasio Garrone, junto con el enfermero del hospital Artemides Sati, hoy considerado beato por la iglesia católica, cuidaron de Seferino. El 19 de julio de 1904, con 17 años, Seferino fue trasladado a Turín por Monseñor Caliero. Los salesianos pensaron que en ese lugar recuperaría la salud y podría continuar sus estudios de sacerdocio. Estudió en el colegio salesiano de Villasora, en Frascati, Roma. En Turín, el beato Miguel Rúa, el primer sucesor de San Juan Bosco, conversó varias veces por semana con Seferino. El 27 de septiembre de 1904, Seferino visitó al Papa Pío X, junto con Monseñor Caliero, los sacerdotes José Vespignani, Evasio Garrone y otros salesianos. Seferino pronunció un breve discurso y obsequió al pontífice un quillango o poncho mapuche. A su vez, Pío X le otorgó la medalla destinada a los príncipes. En marzo de 1905, la tuberculosis volvió a afectar su salud. Fue internado en el Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios, donde fue atendido por el doctor José Laponi, médico personal de los papas, León XIII y Pío X. El 11 de mayo de ese mismo año, a los 18 años de edad, Seferino Namuncurá murió acompañado por Monseñor Caliero. Según la mayor parte de sus biógrafos, sus últimas palabras fueron, Bendito sea Dios y María Santísima, basta que pueda salvar mi alma y a los demás que se haga la santa voluntad de Dios. La oración, sin embargo, aparece recogida en su correspondencia, y según algunos autores, fue desplazada de ese momento para subrayar su manera piadosa de morir. Fue enterrado el día siguiente de su fallecimiento en el cementerio popular de Roma, en Campo Verano, con la presencia de pocos salesianos y compañeros de estudio, bajo el amparo de una cruz de madera con su nombre. En 1924, los restos de Seferino Namuncurá fueron repatriados por orden del presidente argentino Marcelo Torcuato de Alvear y llevados a la capilla reconstruida del antiguo Fortín Mercedes, situado frente a la vecina localidad de Pedro Luro. En 1930, el sacerdote Luis Pedemonte comenzó a propagar las virtudes y la devoción al Indiecito Santo, con lo cual, recogió y publicó testimonios de gracias recibidas por aquellos que lo rezaban y lo conocieron. También, publica las cartas de Seferino, documentos que sirvieron para conocer el espíritu de este joven mapuche. El 2 de mayo de 1944, se inició la causa de beatificación y el 3 de marzo de 1957, el Papa Pío XII aprobó la introducción de la causa de beatificación de Seferino Namuncurá. 15 años más tarde, el 22 de junio de 1972, el Papa Pablo VI lo declaró venerable, transformándose en el primer argentino que llegó a esa altura de santidad. La devoción popular de Seferino Namuncurá se fue difundiendo desde mediados del siglo XX por toda la Argentina. Es así que, a fines de los años 1960, ya era muy común encontrar estampitas dedicadas a San Seferino en gran parte de la Argentina. De este modo, su foto se hizo tan popular que muchas papeletas de propaganda tenían impreso el rostro de Seferino. En 1992, sus restos fueron trasladados a una sala contigua del Santuario de María Auxiliadora de Fortín Mercedes por razones de mayor seguridad. El 7 de julio de 2007, el Papa Benedicto XVI firmó el decreto que declaraba Seferino Namuncurá como beato. El pontífice recibió al cardenal José Saraiva Martins, el por entonces prefecto de la congregación para la causa de los santos, y autorizó a la congregación a promulgar una serie de decretos, entre los cuales el que declara beato al siervo de Dios Seferino Namuncurá. El 11 de noviembre de 2007, el enviado papal, el cardenal Tarcicio Bertone, proclamó beato a Seferino Namuncurá ante más de 100.000 personas en una ceremonia de beatificación en Chimpay, Río Negro, ciudad natal del joven salesiano. La fiesta religiosa se fijó para el 26 de agosto, fecha de su nacimiento. Una junta médica del Vaticano consideró que la curación de Valeria Herrera, una joven madre de la provincia de Córdoba, Argentina, de 24 años en el año 2000 y afectada por cáncer de útero, fue un milagro por la intercesión de Seferino Namuncurá. La mujer llegó a poder concebir con posterioridad. Este fue el antecedente que se tuvo en cuenta para su beatificación. El 4 de marzo de 2008, algunos vecinos de la localidad del Trébol, provincia de Santa Fe, aseguraron haber visto en un fresno una imagen de Seferino Namuncurá. Por iniciativa municipal, se acercó al lugar y se dirigió un improvisado altar en homenaje al beato. El 12 de agosto de 2009, sus familiares trasladaron sus cenizas a la comunidad de San Ignacio en el departamento Huiliches, provincia de Neuquén a 60 kilómetros de Junín de los Andes bajo el rito de la religión mapuche.